Cuando una comunidad se une, como se han unido ustedes, a ver el trabajo de sus hijos, y les nacen inquietudes, y de ello nació el taller de cartonería que la maestra Chanti Pérez Ramos está realizando allá. Son las madres, las madres quienes se han organizado y quienes han hecho esto, y han colaborado también con las piñatas. Esto, una comunidad que se une para trabajar hombro con hombro, no tiene que esperar, no tiene que esperar a que de fuera vengan y les resuelvan sus problemas. El trabajo conjunto, el trabajo de unirnos todos, ayuda mucho a que nuestra calidad de vida suba. El proyecto que tenemos con esto es muy ambicioso, esperamos que nosotros como comunidad, conjuntamente ustedes y con alguna orientación de nosotros, hagamos de este parque un lugar vivo, un lugar que ustedes construyan de acuerdo a sus necesidades y que lo disfruten. ¿Qué pasa cuando vienen y a alguien le regalan algo nada más? Ten, y a lo mejor ni le gusta ni lo necesita. Simple y sencillamente pues se queda en el olvido. Pero cuando nosotros con nuestras manos contribuimos a hacer aquello, pues de alguna manera nos pertenece, y si nos pertenece lo cuidamos. Creemos que este parque así va a ser. Es un sueño que tenemos de que ustedes disfruten de un área verde, de un área de convivencia, de convivencia sana, de convivencia efectiva entre padres e hijos porque tenemos mucho que hacer, mucho trabajo que hacer para llevar a estos niños a una vida mejor. Yo les agradezco muchísimo la presencia y el hecho de que sábado con sábado ustedes estén con sus hijos pendientes de tener una actividad diferente, pero no totalmente separada, sino diferente el sábado. Les agradezco muchísimo a los padres y quiero felicitar a los niños por esa oportunidad que se están dando. Además, hay un gran equipo aquí. Las señoras están muy puestas, los padres de familia se han metido en este proyecto. Ya hemos platicado que de este centro, así como están ustedes integrados, tenemos la oportunidad de llevar otros a cada una de las sindicaturas. Ustedes son el modelo, ustedes son los pioneros en este tipo de actividades. Les agradezco muchísimo. El Instituto Sinaloense de la Cultura no es otra cosa más que una institución donde nos ha atendido la mano. Ah, ya entiendo. ¿Cómo se llama esta nidica? ¿Están tan bonitas? Jesús. ¿Y dónde está? En Belén. Vengan con nosotros para que los monostan. Su cabello parece las uvas. Que se ve como una fresca. Los demás son los maquillos con durados. Y van a encontrar un pequeño huelzo en pañal. Ya todos saben ustedes. Nos estrellan y hay que gobernar a uno que vino al mundo como borreguita. Pero por lo demás, todo lo que se dijo sí me da curiosidad. Estoy en pleno de mis minutos. Sí, rápido, rápido, lo seguimos. Nada más que guardemos a los animalitos y vayamos con puñuelos para llevarse a la normalidad que ya está. Mándeme, ¿hablan? Por aquí, ya vinieron a Los Ángeles. Pero si son muy buenos. Si quieren llevarlos a Belén, tenemos que hacer un plan. Hay que convertirla en la gran puerta de la ciber. Ahorita mismo en la reloj. ¿A dónde van? A Belén. ¿A qué? A ver a niños. Ay, qué aburrido. No, déjame, yo voy con Los Ángeles. No vayas a tú ni la otra. Le dan polvo frites, aunque se enfermean del estómago. Y Coca-Cola, para que se les quinquen los dientes. Y entonces, el santo se hace más de lención, para que se vuelvan tontos. Lero, lero. Si vas, es que yo sí quiero ir, porque el niño divino te duele en Belén. Me va a enseñar a ser muy contados y que esté para que haya una guerra. Si vas, no te vamos con mi hija, para mi Coca-Cola. Y pégala, la vieja esa. Vente a los borreros. Y pégala, la lana y Coca-Cola. A la cara les remoló las flora. Gracias a él. Y no se siente el niño Jesús. Y crean, yo no voy a llenar ni acá. Mira, Coca-Cola, ya nos hicimos malos. Y ya nos hicimos malos. Ja, ja, ja. No, me siento fatal para ver. ¿Me perdonan? Sí, pero anda, quería haberse visto que se lo está lanzado. Tal vez vengan de Persia, de Babilonia o de los de Palestina o Arabia. Son expertos astrolomos y adivinos, son discípulos de Heratutra y creen en un solo Dios. Al verme brillar, supieron que mi arrastrador guardaba alguna vista de profundo significado. Esta estrella es tan bonita, sé que nunca la superé de nada semejante. La luz de este astro está clara en su señal. Me dice que debo seguirla porque me llevo a un lugar determinado. ¿De qué lugar? De Babilonia, ¿cómo te llamas? Y yo me soy. ¿A dónde vas? Al lugar que me traes, sí que yo puedo ponerle que te llamas de decirle. Creo que también la ciudad sigue compartiendo. Sí, dicen que nací fue y que será muy bueno. Ah, por lo pronto, mi nombre es Taspada. No, 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 no. Gracias, digamos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Un periquí se encaprichó por una verde muñeca Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave Más sucedió que ella se fue, sin escuchar su clamor Guacamaya, lindo sol Tu perfil redondo y tu plumaje multicolor Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca Un periquí se encaprichó por una verde muñeca Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave Más sucedió que ella se fue, sin escuchar su clamor Guacamaya, ¿dónde estás? Ay, será en la playa, será en el bosque o en donde más Más sucedió que ella se fue, sin escuchar su clamor El camino que lleva a Belén, va hacia el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos, es humilde su rol, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Ha nacido en un portal de Belén, el rey no dio. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, robo-pon-pon, robo-pon-pon-pon. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando conmigo. Con mi viejo tambor, nada mejor hay que te puedo ofrecer. Tu ronco acento es un canto de amor, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Cuando Dios me vio tocar ante el marco río. Tu ronco acento es un canto de amor, robo-pon, robo-pon. Tu ronco acento es un canto de amor, robo-pon-pon. Es un canto de amor, robo-pon-pon.